Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Silva. Bienvenidos a la sección Infancia es Vida. Hoy hablaremos sobre cómo el jugar es cosa seria. La importancia de lo lúdico en la niñez es porque el juego, de acuerdo a Arnold Winnicott, es la herramienta con la que el niño va construyendo y asimilando su realidad exterior. El jugar nos permite tener un crecimiento emocional y fortalece nuestra personalidad. Es a través del juego que el niño descubre su mundo y lo experimenta. Ante la pandemia, es importante hacer una reflexión sobre las condiciones en que se encuentran nuestras niñas, niños y adolescentes, enfrentándose a grandes pérdidas de personas queridas. Muchos de ellos eran sus padres o abuelos, se quedaron sin amigos con quienes convivir, espacios para divertirse, sin rutinas ni lugares de convivencia, lo que ha generado que se desarrollen en situaciones de altos niveles de estrés, lo que ha provocado que muchos de ellos presenten alteraciones de sueño, disminución en la capacidad de concentración y de aprendizaje, aumentando además la deserción escolar, problemática que tiene que ver con la falta de atención por parte de los padres ante el aumento de actividades laborales y en casa. En muchos casos no hay comunicación o se desenvuelven con gran indiferencia o intolerancia al sentirse rebasados en su intimidad o ante la falta de actividades propias. Es por ello que debemos fomentar espacios y tiempos para jugar donde se establezcan límites, contacto visual, se promueva la creatividad, la improvisación y favorecer el escape a las emociones. Por otra parte, es necesario concientizar que estas alteraciones emocionales pueden convertirse en depresiones generalizadas, además de incrementarse los niveles de violencia. Por ello, es importante generar políticas públicas que garanticen una atención adecuada en la salud mental, donde el niño se sienta atendido y escuchado. Una alternativa es establecer espacios lúdicos que inviten a las personas a desarrollar su creatividad, ya sea con los títeres, marionetas, la digitopintura, que estimula los sentidos y disminuye la ansiedad, juegos de mesa que estimulan la concentración y la tolerancia a la frustración y con todo esto puedan expresar sus emociones sin importar la edad y a su vez se estimule el aprendizaje y fomentamos la sana convivencia. Es por ello que debemos rescatar nuestra capacidad de sonreír, de soñar, improvisar y disfrutar y con esto entender que el jugar es cosa seria.